¿Cómo viene la Expo Canaco? Bien, pues invitar a la gente, ya viene nuestra tradicional expoventa Canaco Expoventa Mercaditos Canaco, una nueva edición el 9, 10 y 11 de diciembre, y ahora con algo totalmente reactivo, va a ser en el edificio donde antes era Lowes y pues bueno, este cambio nos permite dar también más facilidades a la gente que está por exponer sus productos y servicios, al final de cuentas estamos tratando de apoyarlos en su economía, que les vaya mejor y que den a conocer nuevamente sus productos, entonces puedes invitar a la gente. ¿Cuántos estan si ya están colocados? Ahorita están colocados arriba de los 70 vamos a colocar 120, entonces va una buena venta y bueno pues, yo creo que la gente ha aceptado bien la nueva locación entonces creemos que vamos a tener una expoventa diferente ¿Cuántos asistentes esperan aproximadamente? Pues esperamos que se acerquen los 3.000, 4.000 asistentes vamos a estar al pendiente de ese número yo creo que el edificio el inmueble lo permite y bueno pues invitamos a toda la gente que vaya ¿La gente que acuda a qué giro se esperará encontrar? Pues ropa, zapatería, productos locales perfumería, todo lo que es joyería, todo lo que es productos en su mayoría estamos invitando muchos, también traemos un pasillo de emprendedores, gente que está empezando con nuevos productos, los estamos apoyando, yo creo que va a haber una diversidad de productos ¿Cómo espera que se beneficie el comercio local ya en este último mes del 2022? Pues, al final de cuentas es una buena derrama pero hay que ser realistas un mes no tapa o no cubre esa tendencia que venimos de pérdida del 2020 y 2021 yo creo que es cuestión de tiempo, sin embargo pues amortigua y pues bueno, yo creo que la cámara es responsable en cumplir con esa derrama económica que nos corresponde para el sector terciario ¿El tema de la inflación que este año pegó cercanos al 10%? Sí, digo, al final de cuentas digo, unas décimas allá la baja pero no pinta nada la verdad es que la canasta básica sigue subiendo y pues bueno, vamos a estar al pendiente de cómo se comporta más que nada entrando el año, yo creo que es ahí donde vamos a recibir sorpresas, pero bueno, vamos a estar al pendiente ¿Negativas o positivas? lógicamente negativas se viene escuchando una recesión para Estados Unidos y estamos viendo las noticias traen problemas de recesión ahorita ya en Estados Unidos de inflación fuerte, sí, pues bueno vamos a ver cómo se comporta ahora acá en México ¿Y el asunto de que el Congreso republicano pudiera bloquear precisamente los rescates que quisiera hacer el gobierno federal de Estados Unidos de alguna manera lo electoral pudiera complicar las cosas? Sí, claro, yo creo que ya es un tema que no traigo a al cierre, pero bueno yo creo que me lo voy a mostrar mucho gracias a todos por la parte de la iglesia